Muy buenas chicos de Trato soy Archie, bienvenidos una vez más al canal de este ocasión nos traigo un juego NFT que mucha gente me lo ha pedido que lo trajéis al canal la cual he analizado por completo, vamos a hacer una pequeña inversión en directo para que veáis como funciona realmente y cual es la rentabilidad que da el mismo antes de hablar de este juego como tal comentaros que estaréis participando en un sorteo de $5 solamente por comentar justo en la caja de comentarios así es, solamente por comentar y como siempre chicos recomendaros que para poder participar en cada uno de mis sorteos y estar siempre activos en el canal os voy a dejar directamente por aquí mi grupo de Trilleran, el cual es sumamente importante para poder ver cualquier tipo de sorteos de hecho no solamente vais a participar en mis sorteos, hay muchos que van a participar de contenido que colaboran conmigo que también van publicando directamente los sorteos que tienen por aquí, así que aprovechad esa oportunidad que es para vosotros y ahora si como siempre comentamos con el análisis completo del video de hoy, vamonos y muy bien chicos el juego que traigo el día de hoy se llama Panic Cape, el cual prácticamente todo el mundo ya lo conoce y está jugando con él directamente de hecho el juego es directamente es un juego click to air en el cual vosotros vais a hacer staking funciona realmente bien y como digo en un futuro me han dicho que directamente van a sacar un juego ya con su farmeo y demás va a ser bastante competitivo así que estará bastante bien para todo el mundo vamos a analizarlo un poquito por completo y explico más o menos las funciones que tiene el token y todo lo que viene directamente relevante del juego primero que nada y sumamente importante chicos os dejaré en la descripción de este video y también en un mensaje fijado directamente en la caja de comentarios un enlace de referidos el cual colabora directamente con el canal y ya sabéis que todos los sorteos que hago los hago directamente de los referidos todo lo que se gana a través de los enlaces referidos van directamente para vosotros como retribución automática otra cosa sumamente importante chicos vais a tener que enlazar vuestra wallet de metamart recordad siempre tener una wallet en la cual tenéis vuestros fondos y también siempre crear una wallet nueva para cada juego es sumamente importante ya sabéis que siempre por tema de seguridad lo recomiendo siempre muchísimo vosotros hacerlo como veis oportuno simplemente vais a enlazarla seleccionáis vuestra wallet de metamart y ya estaréis directamente registrados en la plataforma decir dos cosas importantes este juego opera en la red B20 es decir la vaina de Smart Chain y para poder adquirir directamente hasta el staking vais a necesitar BNB yo voy a hacer una inversión actualmente de 50 dólares vosotros podéis directamente hacer una inversión de 1 dólar 2, 3 lo que veis oportuno directamente y esto cómo funciona el staking dura 35 días en ese momento una vez finaliza el staking vuestro NFT se puede quemar el NFT y vais a recuperar todo lo invertido y lo que vosotros vais generando cada día lo vais a poder quemar en cualquier momento vais a poder por ejemplo generar entre un 1% y un 1,9% diario que a priori parece bastante poco pero realmente bastante sostenible para el proyecto y esto vosotros lo podéis retirar en cualquier momento es decir mañana si hago la inversión hoy después de 24 horas puedo hacer el retiro directamente de mis ganancias pero no os preocupéis por lo que invertís porque dentro de 35 días se libera automáticamente lo que vosotros tenéis y lo vais a poder quemar directamente el NFT y recuperar vuestra inversión es decir vais a sacar un 35% de vuestra inversión eso como mínimo si vosotros hacéis una inversión de 100 dólares vais a sacar 135 dólares y creo que está bastante bien y lo hace bastante sostenible primero que nada chicos deciros que el token de la plataforma está totalmente auditado que lo tenemos por aquí directamente que ha pasado todos los filtros y esto le da muchísima seguridad a la hora de invertir para que no haya ningún tipo de fugas ni puertas traseras y otra cosa importante chicos el token de la plataforma no para de subir fijaros la cantidad que tenemos por aquí es una manita locura a ver si lo puedo expresar esto de aquí está en aumento diario esto va creciendo poquito a poco la cual recomiendo muchísimo y esto lo hace bastante sostenible el tema de que solamente te den la distribución de beneficio un interés compuesto entre un 1% y un 1.9% lo va a ser sumamente sostenible también os invito directamente si os interesa a poder invertir en el mismo funciona realmente bien como recomendación chicos os dejaré también los enlaces tanto para el web paper analizarlo por completo es sumamente importante que entendáis a la perfección cada inversión que vais a hacer ya sabéis que vosotros sois los dueños únicos responsables de vuestro dinero así que es importante estar 100% informado de todo lo que tiene directamente la plataforma en esta ocasión voy a hacer directamente un vídeo explicando absolutamente todo lo que vais a necesitar para poder comenzar a jugar es bastante fácil muy sencillo y bastante intuitivo así que no vais a tener ningún tipo de pérdida pero igualmente a revisar siempre siempre las plataformas al 100% tanto el web paper entrar a la comunidad de telegram que es sumamente importante para estar informado de todas las orientaciones que trae el proyecto y ahora sí chicos vamos a comenzar directamente con la inversión y muy bien chicos directamente ya con el sorteo del vídeo anterior para ir directamente vamos a nuestro canal de youtube bajamos el último vídeo seleccionamos le damos a copiar el enlace ahí está nos vamos a la aplicación de app sorteo ahí está sorteo de youtube control v para pegar comentar cargamos los comentarios y en apenas unos segundos tenemos ya directamente al ganador vamos a poner los suplentes filtrar duplicados aquí perfecto confirmar y comenzar y de segundo tenemos al ganador o ganadora de este sorteo como siempre chico dar las gracias y recordar que para participar en cualquier sorteo tenéis que estar suscrito a mi canal y también comentar en los vídeos y también recomiendo mucho entrar a mi comunidad de ser en este ganador o ganadora sería talla 1975 gracias por tu buen contenido gracias a ti enhorabuena y muy bien chicos ahora voy a explicar directamente cómo vais a poder jugar a hacer el stick en la plataforma simplemente vamos a escribir nuestro nft clicando aquí donde pone jet started digamos directamente aquí y aquí nos marca que el importe mínimo de compra es de 0.001 bnb aproximadamente un dólar o 30 centavos aproximadamente no es prácticamente nada vosotros podéis hacer la inversión que veis oportuna yo en esta ocasión yo dije que hubiese una inversión de 50 dólares para ello directamente voy a poner el filtro de color y me voy a ir directamente al valor de mercado actualmente bnb aquí pongo 50 dólares que lo veis aquí 50 ucd que viene siendo 0,086 bnb vamos a control t para copiar vamos a que la plataforma quitamos el filtro de oscuridad directamente ya sabéis que lo utilizo siempre para que no me daña la vista aquí lo pegamos control v para pegar importante chicos cambiar la coma por un punto vale si no no lo detecta le damos directamente a comprar esperamos un poquito a que se inicie la transacción aquí lo tenemos absolutamente todo te dice el clic te va a comprar exactamente le damos a confirmar esperamos un ratito y automáticamente tendremos nuestro nfc generando ingresos recordar que os va a generar directamente entre un 1% y un 1,9% diario esto lo vais a poder clamear sin ningún tipo de problema y sumamente sencillo lo tenemos aquí transacción completada y ya tenemos nuestro nfc trabajando una cosa sumamente importante que nos dije chicos que justo aquí donde te regalan directamente cofre vosotros vais a poder abrir cada 24 horas yo para regalar ciertos ítems por ejemplo me da este traje de aquí el cual me generará un plus de 0,1% más de retribución es decir comienzas con 1% y poco a poco lo van leviando hasta 1.9% diario yo piqué justo en la parte de aquí nos dice que la siguiente caja se podrá abrir dentro de 23 horas 53 minutos si queréis otra caja más simplemente vais a clicar aquí en lo guiar directamente en vuestro twitter y automáticamente dará una caja más y lo vamos a tener tiempo real clicamos directamente lo guiar twitter se abrirá la plataforma si esperamos un poquito autorizamos la aplicación ya estaremos lo guiado y volvemos a la parte de atrás esperamos un poquito y ya tenemos directamente para poder recuperar otra caja podemos también tener otra más con un posteo vamos a postear en twitter un segundo vamos de todo tiempo real chicos vamos a ver nada vamos a ver de que ser vamos a poner aquí gran juego vale lo voy a tener tiempo para que no vea ningún tipo de modificación gran juego nft por ejemplo vale le damos a postear esperamos unos segunditos y esperamos que nos lleve directamente a la parte de atrás ya lo tenemos posteado ahí estaría ya directamente y vamos a la plataforma aquí copiamos esto de aquí que era lo que tenemos que haber puesto ya lo hemos hecho directamente y ya lo tendríamos ahora también como se clamea directamente una vez que vosotros vais generando ingresos cada día yo recomiendo acumular 34 días para hacer el claim vale lo pero podéis clamear directamente por ejemplo yo puedo hacer un clima ahora de esto de aquí pero qué pasaría que obviamente el tax será más alto el tan directamente de lo que va a recibir así que directamente lo voy a rechazar y ya vale de momento lo dejamos así no lo voy a hacer ahora y aquí viene una cosa sumamente importante para vosotros chicos tenéis vuestro enlace referido en la cual tiene dos niveles que explicaré a continuación los beneficios por referidos se dividen en dos sectores directamente en dos niveles el primer nivel es un 7% es decir de cada persona que haga una inversión tú vas a obtener un 7% de esa persona que tú ha referido y luego sería directamente lo que es el nivel número 2 en el cual va a sostener un 3% de retribución del referido de tu referido es decir tú refieres a tu primo hermana vecino a quien quieras y este vecino hermana o primo refiere a otra persona o vas a obtener tú el 3% de esa segunda escala está bastante bien chicos así que analizarlo por completo de hecho me acaba de dar cuenta por aquí que ya tenemos directamente otra caja lo vamos a abrir deciros también una cosa importante y ya va acumulando un 0,1% más vosotros vais a obtener un máximo de 20 ítems los 20 ítems los podéis cambiar instantáneamente por tres dólares sin ningún tipo de problema todo lo que vosotros directamente la enviar aquí en bnb o directamente en el token pape lo vais a poder vender en paque swap sin ningún tipo de problema ya que el token ya está listado y como digo chicos tiene una tendencia muy pero que muy buena que lo hemos visto hace un momento la tenemos por aquí esta tendencia no es habitual de verla directamente en los juegos de nft porque porque normalmente se suelen romper pero va funcionando realmente bien de hecho la gente que estuvo en preventa tienen muy buenas x aquí y la inversión creo que lo voy a analizar por completo porque quizás me interesa también comprar token funciona realmente bien y muy bien chicos prácticamente os he explicado todo lo que necesites saber sobre el vídeo de hoy está muy bien el juego la verdad que me lo habéis presentado y me gustó muchísimo porque es simple y directamente tú has esto invertido hace este staking durante 35 días lo de casa y funcionando va haciendo los clientes cada 45 días que la recomendación que yo hago no lo habéis cada día y no castelo cada 34 días haciendo el cliente de vuestra ganancia y luego al 35 días que más tu nft y automáticamente recupera tus bnb está muy pero que muy bien recordar también el tema referido vais a tener enlace en la descripción recordar apoyar este vídeo chicos que yo los enlaces referidos que dejo aquí la descripción son para vosotros es decir todos los beneficios que obtienen con los enlaces referidos directamente lo que yo doy para sortear para vosotros entre más referidos obviamente más grande va a ser el cúmulo de dinero para vosotros así que nada chicos sin más me voy despidiendo por aquí recordar que tenéis también la descripción el grupo de teherán para que podéis obviamente analizarlo por completo lo que la plataforma y ya prácticamente dicho todo mando un besazo un abrazo muchas gracias por estar siempre pero siempre me gusta suscríbete si no lo estás y nos vemos como siempre digo en un próximo vídeo chao y sí 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 sí